Desde el MEC desmintieron la supuesta prolongación de las vacaciones de invierno. Asunción, tras un rumor que recorre en las redes sociales sobre la prolongación de las vacaciones de invierno por una semana más, el Ministerio de Educación y Ciencias MEC desmintió la información. El responsable de comunicación del Ministerio de Educación, Aníbal Emery, desmintió este martes una información falsa que está siendo transmitida por WhatsApp, hablando de una supuesta extensión de las vacaciones de invierno en instituciones educativas hasta el viernes 27 de este mes. Las clases empiezan el lunes 23 de julio, aseguró, señaló que la información falsa es una que data del año 2012, comentarios Ministerio de Educación y Ciencias 2018-07-17 Lina Benítez.